¡Ey! ¿Qué? En este caso, la canguro Seila Vale, tenemos este nivel que es exclusivo de este personaje, si no me equivoco ¿Estamos entrando con Spiro? Vale Como veis, por primera vez tenemos a Seila También nos acompaña Sparks Y vamos a ver, Seila, ¿vale? Vemos que ataca así Vale, tenemos salto doble Al triángulo, vale, el triángulo es para fijar la vista sin más Y al círculo Vale, el círculo al cuadrado hace lo mismo, ¿vale? Hace el mismo ataque este con las piernas Y, como digo, tenemos salto doble Vale, pues con todo esto vamos a comenzar, ¿no? Esto es el vídeo para Sparks Imagino Y tengo que decir que imagino bien Vale, por ahí podemos volver Supongo Sí, por ahí podemos volver, supongo Vale Bien Eh, mola Mola, en serio, mola bastante A ver, aquí como salto Vale 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 A ver Vale, ahí está Bien Y aquí tenemos a los enemigos Que son los, eh, los Rhinocs Vale Vamos a ir reventando Rhinocs Vale Eh, las tres cabras van avanzando Bien, supongo Vale Eh, vamos a ir pillando a las gemas Y, y lo siguiente es saltar por aquí, supongo A ver A ver Adiós Vale, 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 vale Oye, oye Está, está, está Molesto Está, está, está guapo Vale Hemos pillado Vale, hemos aprendido primero el salto aéreo Que es en el momento más alto Y después tenemos el salto este Vale Es un salto Es un salto doble Bastante importante Aquí tenemos la primera casa Ah, por fin en casa Guardaba esto para hacer una tortilla Pero creo que te lo has ganado Vale, nos va a dar el primer huevo Que es Rubi O Rubi Vale, tenemos al primer El primer huevo Por cierto, no hemos mirado Tenemos 400 Vale, 400 gemas Y tres huevos Tres huevos Ayuda a Billy a llegar a casa Ayuda a Bobby a llegar a casa Y ayuda a Pete Si no me equivoco A llegar a casa Vale, bien Mola Vale Hay que reventar aquel ciervo Supongo Vamos a mirar por aquí No me ha dejado nada, ¿no? Lo que veo es que evidentemente Pues es un personaje más lento que Spiro Vale, Spiro Va más rápido Además tiene la embestida Para ir más rápido y tal Estos dos están aquí esperando Que yo revienta a estos, ¿no? Vale Vale Me ha costado, ¿eh? No le he dado Vale, ahora sí Vale Estoy pillando Vale, este va saltando ya por aquí Y aquí tenemos la casa de este Que habrá que reventar esto Sí Hay que reventar eso, efectivamente Y este ya ha llegado a su casa Vamos a pillar las gemas, ¿vale? Primero Y por aquí quizá Quizá hay algo Mira, por ahí hay Por aquí hay cosas Vale Ahí está ¿Cómo podría llegar a reventar esto? Vale Vale, al triángulo Vale, tenemos como Como el cabezazo de Spiro Vale, vale, vale No lo sabía, ¿eh? No lo sabía Ahora sí lo sé Vale, ahí está Podemos aplastar estos Estos cofres Vale Bueno, además de estas piedras Que hay que reventarlas Para conseguir gemas Vale, bien No sé si me he dejado piedras Mira, por aquí hay piedras Por aquí hay piedras Y hay cosas, ¿eh? Aquí en el agua ¿Me puedo meter en el agua? No parece que pueda subir Por ahí a ningún lado No parece que pueda subir Ahí a ningún lado Pero aquí sí Vale, esta no se puede romper Vale Y por aquí podemos subir Vale Menos mal que Menos mal que he estado atento, ¿eh? Claro He estado atento Porque es que este salto Te da muchas posibilidades De hecho puede que me haya dejado algo Yo no descartaría No descartaría Que me hubiese dejado algo Pero en principio parece que no Vale, tío Mola esto Mola esto De tener otro personaje, tío Mola bastante A ver Pilla y vida Sparks Estaba mirando Igual hay alguna pared Que se puede romper o algo De momento Vamos a seguir Este hombre nos va a dar un huevo, ¿no? Bueno, este acaba Vamos a gastar una broma Coge este huevo Y tíralo a la casa de Billy, ¿vale? Le debo una por la jugarreta Que me hizo en el acantilado Eh... Bueno No le voy a traer huevo ¿Sabes, crack? Porque se va a abrir Más que nada Bueno, sí Ha nacido ya el dragón con gafas Sí, vale Eh... ¡Hombre! Pero, ¿qué haces aquí? Pero, ¿qué haces aquí, Krupp? Vale, vamos a reventar esto Allí... Vale, que esa la tiene allí enfrente, ¿eh? Ya veis que no queda mucho nivel, ¿eh? Veis que no queda mucho nivel Y realmente sí que quedan aún Bastantes gemas, ¿eh? Uf, ese estaba justo en el límite, ¿eh? No sé cuál era su intención Vale Eh... Hola, buenas Adiós Vale, vamos a reventar esto Vamos a reventar la piedra esta Vale, ya está Perfecto Eh... Por aquí hay algo Sí Ofro oculto Ofro oculto No parece que haya nada más Y las casas estas ¿Las puedo reventar o algo? Eh... Vale, sí Tengo que reventarlas, ¿vale? Son un spawn de... De Rhinux Son un spawn de Rhinux Vale, pues a reventarlas Hostia, es que ha salido otro Ha salido uno justo cuando estaba Terminando de reventarlo Vale, vamos a saltar a esta Vamos a reventar también Ahí está Nos llevamos todas las gemas Eh... Cuidado Cuidado No me den Vale Y ahí acaba de salir uno Uno que va a caer Uy Uy, casi me la lía Vale, pues quedaba muchas gemas Pero hemos cogido bastantes Hemos cogido bastantes Y es probable que Lleguemos al... Al tope Bueno, al máximo A todas las gemas del nivel Aquí tenemos esto Y no sé si con esto vamos a terminar Dime que sí Ojo 325 Uy 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 Todavía estamos... Estamos lejos Estamos bastante lejos A ver, vamos a coger esto A ver Vale Vamos a coger por aquí también Ah, vale Gracias por la información Que vaya a controles Y no sé cómo se maneja el personaje Y aquí tenemos al último Creo Vale Tenemos aquí al tercer huevo Tenemos a Nan Vale Y ahora nos quedan... Eh... Nos quedan bastantes... Bastantes gemas Eh Eh, bastantes gemas Mira Vale, a ver, a ver, a ver A ver Con la calma Bueno, espérate Yo creo que desde aquí abajo llego A ver Vale Ahí está Vale Y por aquí tenemos... Tenemos cosas Tenemos cosas por aquí Vale, llego... Sí, ahí está Vale Vale, ahora desde aquí Saltamos aquí Vale Eh... Hay más por ahí abajo Tenemos otro cofre ahí A ver, desde aquí llego Sí Justo pero llego Pillamos este cofre también Hay más gemas aquí Y dime Y dime que con esto No, no me digas El 151 Joder, todavía queda, eh Todavía queda Tiene que haber más zonas Más zonas Ocultas Que yo me estoy perdiendo Tiene que haber más zonas ocultas Que yo me estoy perdiendo Pero por aquí no Por aquí está claro que no A ver Por aquí no hay nada ya, ¿no? No puedo romper paredes Ni... Ni nada Ay, que no llego Vale, ahora sí Eh... Bien Hemos mirado este lado Eh... Supongo que tenemos que volver a la cueva Porque por aquí ya sí que sigue No parece que haya nada Por aquí no parece que haya nada más, ¿vale? Así que supongo que tendremos que ir dentro de la cueva Y a ver si encontramos algo Eh... A ver Vamos a subir aquí Antes subiendo a la otra casa He visto lo otro Pero desde aquí no parece que vaya a encontrar nada, ¿no? En principio no parece A ver, este camino de aquí Me ha quitado un poco Hay nada realmente Es que la cueva de esto La hemos mirado bien antes, ¿eh? Quizá puedo subir ahí de alguna forma A ver, a ver Sin caer al agua A ver, estoy probando, ¿vale? Estoy probando cosas En principio no parece que haya nada ahí en el agua Aquí arriba creo que ya hemos estado Bueno, y sin el que creo Aquí arriba hemos estado Pero bueno Voy a ir otra vez A ver si vemos algo nuevo Algo que se pueda romper, quizá Una pared o algo No No, no parece que se pueda romper nada Pues... No sé Me dejas un poco roto A ver, por aquí tiene que haber algo Por aquí tiene que haber algún salto Tiene que haber alguna zona Ven allí A ver si hago el salto desde aquí Vale, no quería hacer eso Pero bueno Ha servido para llegar Pillamos todo esto Práctica de pisotones Sí, práctica de pisotones está muy bien Pero... Quedan 11 gemas Quedan 11 gemas Quizá hay algo aquí al principio Esto ya es el principio Es que el nivel tampoco es muy largo Por aquí no parece que haya nada Por aquí no parece que haya nada Por aquí no parece que haya nada No, no parece No parece Quiero mirar, quiero mirar bien Quiero mirar bien Porque evidentemente Nos queda algo Vale, esto Eso está claro Vale, hasta ahí hemos llegado Algo nos queda Vale, alguna zona Oculta Sigo sin saber Si se puede romper algo Espérate Porque estoy viendo algo aquí ¿No? A ver Hay algo aquí A ver En esta dirección hay algo Se ve en el mapa Mira Hay que poder coger dos gemas que había ahí No los había visto He ido ahí porque he mirado el mapa Simplemente Pues ya está Con esto Terminamos el nivel de Seila ¿Vale? Esa es Seila Y a partir de aquí Pues supongo que a Seila La utilizaremos en algún nivel ¿Vale? De hecho en el primero De la villa soleada Hay que utilizarla Así que Vamos a ir a ese nivel Y vamos a terminar esa parte ¿Vale? Que nos queda Volvemos a casa Bueno, volvemos ya como Spear ¿Vale? Supongo que no sé Le habrá dado las gemas Y los huevos a Spear Y ya está Vale, pues volvemos A la primavera soleada Y nos vamos a ir Al nivel de villa soleada Que es el primer nivel El que hicimos ayer Para terminar esa parte Que nos quedaba con Seila Y Veremos a ver Si conseguimos el huevo Y si conseguimos terminar También ese nivel Al 100% ¿Vale? Porque no No lo terminamos Lo dejamos a un 80% Si no me equivoco ¡Ojo! Ten cuidado Es la terrible hechicera Ya os lo advertí Este lugar no es seguro Para dragoncitos Ni... Ni mininos Gracias Pero creo que sabemos Cuidarnos solos Pues cuidado con esto Adiós ¿Qué ha hecho? Grande cazador No sé qué ha hecho Con cazador Sinceramente Pero bueno Vamos a ir a la villa soleada ¿Vale? Y vamos a ver Qué encontramos Vamos a ver Qué encontramos aquí Entrando en villa soleada Sinceramente No sé qué es lo que Vamos a tener que hacer Con Seila En este nivel Es que no tengo No tengo ni idea Pero vamos a hacerlo ¿Vale? Vamos a hacerlo Para completar este nivel Al 100% Como digo Nos queda un 20% Eh... Sí, os lo confirmo 311 Veis aquí Y nos falta un huevo Que es de Salta hasta Rapunzel Entiendo que lo conseguiré Con Seila Vaya Y las gemas que faltan Pues también entiendo Que las conseguiré con Seila Así que vamos a ir para allá Vamos a hacer todo esto rápido Adiós Adiós Lo malo de los enemigos Es que No te dan nada Vale, quiero decir A ver En el Espiro 1 Los enemigos te daban gemas Y si repetías el nivel O algo Pues lo que hacía el enemigo Era Darte puntos Para sumar vidas En el Espiro 2 Directamente Mandar a los enemigos Te serviría Para activar los poderes Y aquí te dan gemas Como en el 1 Pero Si repites el nivel Ya no te dan nada No te dan puntos Para conseguir vidas En fin Tenemos aquí el cartel Adelante Vale, pues adelante Vamos para adentro Y aquí está Seila Vale Vale ¿Tú quién eres? Marco La han apresado Unos malvados rinox En lo alto de la torre ¿Podrías rescatarla por mí? Eh, supongo Vale Pues ahora hay que tirarnos Vale, me he tirado Por si había que reventar algo O alguien Pero no Vale, aquí Aquí hay gemas Quiere decir que aquí En principio Vamos a conseguir Todas las que quedan Vale Cosas ocultas Caminos ocultos Eh, sí Caminos ocultos Vale Y desde aquí Vale Desde aquí he llegado Hasta aquí Prácticamente Sin mirar, ¿no? Sin saber realmente Si había algo He saltado Pues por inicio He saltado y Y bueno Pues sí Hemos visto que había algo Vale Después ahí arriba Yo creo que ya Si que no hay nada Bien Vamos a ir por aquí Aquí está Ya se doy Y hay que volver a bajar Porque hay gemas Por aquí Vale No sé si hay Zonas ocultas Otra vez Por aquí No tengo ni idea De momento Eh Mira eso de ahí Mira esa gema De ahí Tío Esa gema De ahí Está puesta Maldada Y que después Que después te cuesta el nivel Tío Igual que este de aquí Que ya me dirás Que hace aquí Estoy bastante despizado Yo creo que No lo he cogido Porque me ha aparecido Una rana Es lo más probable Tío Solo se me ocurre eso Vale Muere Vale Pilla Sparks Y lo siguiente Es saltar ¿A dónde? No Eso Eso estaría bien Saberlo Vale Hay que saltar aquí Vale A ver Salta aquí De aquí Saltamos aquí Y de aquí Vale Me dejo algo Por el camino Uff Por allí hay cosas Por allí hay cosas Pero Yo creo que eso Va a ser más adelante Lo he hecho por si acaso Cada vez que caiga Lo voy a hacer por si acaso Creo que llego antes A ver más al suelo Así que No nos viene mal hacerlo Vale Esto de aquí ¿Para qué está? Por si tengo que volver Sí Parece que solo está Por si tengo que volver Vale Llego aquí arriba del tirón Vale Aquí otros Rhinoc Están pesados Están bastante pesados Los Rhinocs Y por aquí Por aquí Por aquí Por aquí De momento No veo más Vale ¿Veis? Esto es de la propia torre Esto es lo que se veía antes Pero esto es de la propia torre Vale Es de la propia torre Y hay gemas por aquí Pero esto no es el final Pensaba que sí Pensaba que esto era ya el final Pero no Aquí no hay gemas Por ahí hemos venido ¿Y aquí? No Aquí tampoco parece que haya nada Pues hay que seguir subiendo A ver Me quiero asegurar bien De que no me dejo nada Para no tener que estar buscando Tanto después A ver Pilla esto Saltamos aquí Y esto ya es el final No No es el final No es el final Porque solo hay Rhinocs Mira Me ha dado tío Mira que son inútiles Pues este me ha dado Pillamos esto Por ahí Supongo que hay que seguir subiendo Antes de subir Asegurarme de que No veo nada Vale Pues hay que seguir Hay que seguir Así que Uy Casi me caigo Casi me caigo Porque estaba completamente confiado De que iba a llegar Vale Aquí está Rapunzel Vamos a coger Todas las gemas Que hay alrededor Y Y nos quedan 25 Hola ¿Puedo hablar contigo? ¿Qué? ¿Te ha enviado Marco? Tiene una orden de alejamiento Vale Pues tiene una orden de alejamiento Marco Aquí tenemos a Lucy Que es el huevo Y ahora Vale No sé por qué me ha puesto Indicando para acá A ver Si ves a Marco Dile que me he mudado No sé Eso está muy bien Pero yo lo que quiero mirar Es si desde aquí Puedo llegar a algún sitio Desde el que conseguir 25 gemas Que falta Que no son pocas Son 25 ¿Desde aquí puedo tirarme? Vale Desde aquí me tiro aquí Pero a mí ahora mismo Me gustaría saber Ahí hay gemas Tío ¿Por qué no he estado ahí? O a lo mejor Si he estado ahí O no No Diría que no he estado ahí Hostia No me jodas ¿He caído fuera del mapa? Pensaba que iba a llegar sobrado Tío Esto de no poder planear Me limita Me limita bastante A ver, cargando ¿Dónde me voy a sacar? Pues no tengo ni idea Dónde me voy a sacar Vale Me dice lo de que se ha mudado Tenemos el huevo Así que vámonos de aquí Y hay que ir Pues por aquí Más o menos ¿No? Vale Es por aquí Y desde aquí Podemos subir aquí Donde no hemos estado antes Madre mía, ¿eh? Joder, lo he intentado varias veces Y no he llegado Vale Y esto nos trae aquí Donde tenemos un cofre Entre otras cosas Bueno, tenemos un cofre Pensaba que estos de aquí Eran rinocs Pero no, son más cofres Vale, con esto Vamos a llegar a las 25 Me gustaría que así fuese No No Vale, sí Vale, gracias 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 de verdad, ¿eh? De verdad Gracias Gracias a Esports Eh Gracias Toys for Bob Porque pensaba que no iba a llegar Vale, pues ya Podría irme de aquí Sin más Sí Vámonos de aquí, ¿vale? No voy a ir hasta el final Ni nada Después tampoco hay una animación Digamos, de Seila y Espyro hablando Así que Vámonos aquí Hemos completado el nivel al 100% Y sinceramente Podríamos dejarlo por aquí, ¿no? Porque realmente hemos hecho un nivel Hemos completado este al 100% Pero vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Me apetece hacer otro Me apetece hacer otro Y además es que hoy Apenas hemos jugado con Espyro Es que de hecho No hemos jugado con Espyro Solo hemos jugado con Espyro Y este juego es Espyro 3 Heroes of the Dragon Así que vamos a jugar con Espyro Vale, pues hemos completado al 100% Los Alpes de Espyro Hemos completado al 100% La Villa Soleada Para la que nos hacía falta Seila Y ahora vamos a ir al tercer nivel Que es ese que veis ahí adelante Eh... No sé cómo se llama exactamente Eh... A ver, ¿cómo se llama? Capiteles de las nubes ¿Qué es Capiteles? No tengo ni idea de lo que es Capiteles Capiteles de las nubes Pues nada, así se llama Capiteles de las nubes Tío, vamos a por él Entrando en Capiteles de las nubes Muy bien Perfecto ¿Qué vamos a encontrar aquí? Ni idea Vale, Rinox Seguro Eso... Eso parece que es evidente, ¿no? Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar No quiero dejarme nada Vale Rinox Voladores Bueno, Rinox Voladores Entre comillas Y este personaje de aquí Supongo que es el que Necesita ayuda, ¿no? Bueno Vale, no me ha hecho daño Me ha tirado para atrás Me ha tirado para atrás Pero no me ha hecho daño Vale, de una De una llamarada lo montamos Así que... Bien Vamos a pillar aquí Vamos a pillar gemas Y vamos a hablar con este, ¿no? Que supongo que es el que aquí Nos ofrece ayuda O nos dice que tenemos Que hacer O cuál es el problema Que tiene A ver, cuéntame Hola No sé qué quiere decir eso Bueno, ¿qué quiere decir eso? Saltar de nuevo en el aire Para planear Sé planear Sé planear No me enseñas a planear Lo que no sé es ese de ahí abajo Que es que no... No sé No nos aporta nada No sé Vamos a planear hacia allí Porque de momento No podemos ir ahí arriba Por ahí hay un portal Ya veremos Ya veremos qué pasa por ahí Pero de momento no podemos Vamos a... Vamos allá en frente A ver, supongo que esto es el escudo En vestida y fácil En vestida y fuera En vestida y fuera En vestida y fuera Vale, están todos muertos creo Diría que sí Vale Recuerdo este nivel, tío Me han venido recuerdos de este nivel Estoy mirando Estoy mirando si la torre esa... Habéis visto el botón ese que hemos activado Quizá había otro En principio no Bueno, nos suben hasta aquí Quizá podríamos haber ido para allá Bueno, no lo sé Nos han traído aquí Y vamos a venir aquí Y ya veremos Ya veremos más adelante Sí, sé que tengo que embestirlos Vale, sé que tengo que embestirlos Vale, pues vamos a embestirlos Vamos a embestirlos por aquí Tenemos esta plataforma Que quizá suba Quizá hay que activar algo Para que suba Ni idea Gemas Más gemas Rino copulador Rino copulador Que realmente No sé, es un poco inútil No me hace daño Es que no No me hace daño A ver, supongo que podrá pegarme De alguna forma Pero... Vale Reventamos a este rino Y tenemos aquí un huevo Stephanie Primer huevo del nivel Vale Pues tenemos aquí el primer huevo No hemos mirado No hemos mirado Hay seis huevos Y tenemos cuatrocientas gemas Vale Son unas cuantas Son unas cuantas Estas escaleras No sé de qué son Vale, por aquí es por donde hemos venido Sí Ah, vale Se puede ir por aquí abajo Pensaba que me había caído ya el vacío Pero no, no, no Se puede venir aquí Vale, vale, vale Hemos pillado todo esto Aquí podemos saltar ya Vamos a activar esto Eso que vaya funcionando Y de momento No tengo ninguna prisa Por subir ahí Porque hay más enemigos Vale Y por aquí no hay nada Vale Aquí hay más cosas Sí Aquí hay más cosas, tío Nivel está un poco No sé Cómo decirlo Desordenado quizás No sé, tío Puedes ir a muchos sitios No sé No sé Es un poco raro Vale, baja Vamos a subir por aquí Y desde aquí arriba Podemos ir a algún sitio Hombre ¿A quién tenemos aquí? Sigo mirando de allí Porque no sé No sé cómo llegar Por cierto ¿Qué hace esto aquí? Allí hay que llegar De alguna forma Ahora mismo no sé cuál ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué nos va a ofrecer Rikachon? Quizás nos ofrece activar eso de ahí Porque está abajo Y no sube A ver Rikachon Cuéntame Ya, vaya Si es mi dragón favorito Sí, sí, sí Me ha encargado Que vigile estos fuelles Sin embargo Podría distraerme Y dejar de mirar Si estoy contando gemas Ya Ya Toma, anda ¡Oh, sí! ¡Qué gemas tan bonitas! Muy bien, Spyro Puedes usar los fuelles Cuando quieras Buena suerte En la búsqueda de los huevos Vale Timador Vamos a subir aquí A ver Y desde aquí Pues vamos a seguir con el camino Vamos a reventar a este Y por aquí seguimos Reventando más Más Rinox Desde aquí arriba Hasta allí no se puede llegar Vale, hasta allí Bueno, ya veremos Vale, sí Sé saltar Sé planear Y sé flotar No hace falta que me hagas un tutorial Lo que estoy mirando es aquí De momento no parece que se puede ir a ningún sitio Más que aquí delante Bueno Había una necesidad De flotar para este salto Impresionante, ¿sabes? Llegaba sueladísimo Esta reja de aquí Supongo que se abrirá más tarde Ya hemos visto que hay algunos niveles que Bueno, en el primero había una reja que Que nos comunicaba con el final del nivel Y que se queda abierta Una vez Entras de nuevo al nivel No, entras una segunda vez Y eso, bueno Pues mola Mola porque Te ahorras el camino, ¿no? Si quieres ir a algún sitio concreto A ver Por aquí no parece que haya nada más Vamos a seguir Aquí tenemos el portal este que veíamos antes Aquí te lo usa este Vale No quería hablar con él, la verdad Pero bueno Ahí va Va a empezar a llover Vale, nos va a dar el huevo Nos va a dar un huevo Henry O Henry Ahí está Vale, este que se va Y nosotros que vamos a Coger gemas Vamos a coger las gemas que hay por aquí Y vale Se ha activado este Se ha activado esto Y diréis ¿Qué más ya que se haya activado esto? No, no, pues sí importa Porque si se ha activado esto Quiere decir que se ha activado El que había en el otro lado De todas formas Vamos a ir por aquí Ya iremos al otro lado ¿A dónde me estás llevando? ¿A dónde me estás llevando? Hostias Hostias Hostias, no esperaba yo esto Y habéis escuchado eso Primer ladrón de huevos ¿Qué ganas tenía ya de encontrar uno? También consigo Y tenemos el espíritu ese Un espíritu de esos ya tuvimos Uno de esos ya tuvimos Vale, vamos a ir pillando las gemas primero Y ya iremos a por el ladrón No hay prisa No hay prisa El ladrón lo vamos a coger También vamos a hacer esto De los espíritus Que supongo que no será otro huevo Pero con calma Vamos a coger las gemas primero Que las gemas son importantes Después se quedan por ahí ocultas Y no me apetece No me apetece recorrerme el nivel entero Para encontrar una gema Aquí tenemos más Aquí más Y parece que ya no quedó más Parece que esto ya era lo último Aquí tenemos el poder de vuelo Ah, mira Bueno, claro, a ver No había mirado por aquí Por el lado del ladrón Vale, el ladrón ¿por dónde se mete? Se mete por atrás, ¿no? Vale Ahí está Por listo Pillamos al ladrón de huevos Es el primer ladrón de huevos Que encontramos Y no va a ser el último Va a haber bastantes ladrones En este juego De hecho tenemos ahí Ladrón del campanario ¿Vale? Ladrón del campanario Pero no es lo único Que hay en el campanario A ver, estoy por coger esto Sin hablar con este Para venir aquí al medio Vale, voy a coger esto Y ahora ya Volvemos aquí atrás Hablamos con este Y que nos cuente que hay que hacer A ver ¿Qué pasa, crack? Vale Usa el poder de super vuelo Para quemar a los espíritus Y los campanarios Vale No parece complicado Vale Cinco Y seis ¿Vale? Bastante fácil Bastante fácil Tenemos aquí Otro huevo más Creo que es el cuarto huevo ya De este nivel ¿Quieres este chisme? Ha caído del campanario Vale Jake Tenemos aquí otro huevo más Vale Y parece que aquí No hay nada más El super vuelo quizá vale para algo más No sé Estoy mirando No parece que podamos ir a ningún otro sitio Así que Voy a coger el poder otra vez Por si acaso Vale Voy a coger el poder Y vamos a tirarnos por aquí Seguramente lo pierda Vale Sí Lo he perdido Lo he perdido Pero bueno No perdíamos nada por probar Bien Bien Ahora la pregunta es ¿Cómo subo ahí arriba? A ver Aquí tenemos esto ¿Esto dónde nos lleva? Vale Esto nos lleva aquí No es aquí donde quiero ir No La verdad es que no De hecho no sé por qué he venido hasta aquí Si desde aquí Ah mira Sí Desde aquí puedo volver Desde aquí puedo volver Y desde aquí Supongo que podré ir a por esa A por la vida que había aquí Vale Sí Puedo venir a por la vida A por la gema esta Y no sé si esto nos llevará a algún sitio más Parece que sí Vale Yo pensaba que Aquí a este lado Iba a llegar desde el otro Pero no, no Desde aquí voy a ir a Bueno pues a A torre esta que hay aquí en medio O lo que sea esto Vale Estoy mirando Estoy mirando No parece que haya nada Así que vamos a venir por aquí Hostias Los he visto antes Tío Los he visto antes En el otro lado Lanzando fuego Pero sinceramente Pues no me ha colado Desde aquí hay algo Allí hay un huevo Vamos a esperar No quiero quemarme No os preguntéis Por qué la embestida Se me ha ido ahí A la izquierda Pero Muchísimo Vale Esperamos No hay prisa Venimos aquí Y desde aquí supongo Que llegaremos Al huevo Sí Llegamos Con relativa facilidad Tenemos a Claire Vale Pillamos esta gema ¿Y qué nos queda? Planta las semillas solares Vale Yo diría que hemos terminado Con el nivel Vale Yo si a priori Diría que hemos terminado Y que lo que nos toca ahora Es meternos por ese portal Vale Ese portal Que no sé dónde nos lleva Pero algo de semillas solares Es ahí Uuuu Esto Uf Esto estaba guapo Esto mola Tío Este nivel lo recuerdo Vale Este nivel Recuerdo Recuerdo cosas Vale Detalles No voy a volar Vamos a hacer como antes Vale Voy a pillar primero Todas las gemas Y ya después Nos centraremos en conseguir el huevo Vamos a pillar esto Voy a pillar todas las gemas Porque además Esto es ya lo último que tenemos Y Sería conveniente Coger todas las gemas Y no dejarme nada Vale Y que yo vea ahí Que están todas las gemas conseguidas Vale No quiero empezar a pensar En que me he dejado gemas En algún sitio Y que voy a tener que buscarlas Vale Pillamos todo esto Por abajo habrá gemas Sí Por abajo hay gemas Por abajo hay gemas Por aquí hay más gemas Otro jarrón No sé cuántas nos quedan No sé cuántas nos quedan Aquí hay más Dime que esto es lo último Casi Casi Nos quedan 15 Vale Nos quedan 15 Esto me lo había dejado Nos quedan 10 A ver Nos quedan 10 Es Es que están aquí las 10 No en algún sitio No me jodas No me jodas Y dime que Las 10 que quedan Están en algún sitio De por aquí Por favor Dime que las 10 que quedan Están en algún sitio No parece que estén aquí No parece que estén aquí No parece Vamos a hablar con este hombre A ver que nos cuenta ¿Vale? Y ya Ya buscaremos A ver Podemos hacer uno nuevo Con el caldero de fusión De lava Y tres semillas solares Pero se consumen Antes de que lleguemos A la olla Consigue una semilla solar Nueva con el interruptor Y usa el fuego Para llevarla A la olla Vale Vale Vale, ahí está Vale Simplemente hay que hacer esto Pues sí Parece que sí Vale, esto parece bastante sencillo ¿No? Vale La dificultad está aquí Vale La dificultad está aquí ¿No? En que Cada uno va a tener Un camino diferente El primero ha sido fácil El segundo Pues ha tenido ya Un poco más de complicación Y este tercero Pues me imagino que también Será un poco más complicado Todavía ¿Vale? Vamos al lío Vale, este va a cerrar El recorrido completo ¿Verdad? ¡Adiós! Que rápido se consume ¿No? Vale, sí Y yo me estoy chocando Más todavía Venga, venga, venga Venga Que te quejas mucho Anda Vale, ya está 3 de 3 3 de 3 Antes hemos conseguido Una nube con la lluvia y tal Y ahora un sol Ahí está el sol Bueno, sí Oye ¿Por qué los personajes De este juego Son tan imbéciles, tío? Que te dicen Que las cosas son Lo que no son La simia solar, ¿sabes? Cuando se ve claramente Que es un huevo Un huevo, joder A ver Quedan 10 gemas Cosa que no me hace gracia Y no sé si están aquí Sinceramente He mirado por aquí Y no tiene pinta De que esté No tiene pinta De que esté por aquí Oye El fuego Lo podría haber quitado, ¿no? Digo yo, eh Digo yo Igual ya le sobraba El fuego este De los laterales Teniendo el sol ahí en medio Es que estoy mirando Es que son lava Ahí en la lava No va a haber nada Aquí no hay nada, ¿vale? Aquí no hay nada Quedan 10 gemas Y... No sé dónde están Quedan 10 gemas Y va a haber que buscarlas Oye, pues Pues tocará buscarlas Vámonos a... Vamos a volver A lo que es el nivel normal Y a ver dónde encontramos Esas... Esas gemas No, quedan 10, tío Es que quedan 10 gemas En serio No sé qué hacer Seguir al principio del nivel Y desde ahí empezar a mirar Ok Sinceramente Quizá nos queda algún Algún salto que hacer Alguna plataforma de estas Que se ha activado Y... Y no me he fijado Ni idea Esa reja Esa reja sigue abierta, tío Esa reja debería... Sigue cerrada, perdón Debería estar abierta, ¿no? Quizá Quizá si voy desde aquí Quizá si voy desde aquí Puedo abrirla A ver, es que No, no No parece que pueda hacer nada Con esta puerta, tío No hay nada para abrirla No, no parece que haya nada Para abrirla Pues vamos a ir a... No sé dónde voy a ir Voy a ir para la zona de allí A ver si encuentro algo Vamos a ir para allá Es que tampoco nos queda... No, no nos queda otra opción realmente Diez gemas ¿Dónde puede haber diez gemas? Pues puede que estén en un cofre Puede que sea una gema varilla Que tiene un valor de diez Puede que sean dos moradas Y de las dos Una hay aquí Y por un momento he pensado Que la otra estaba ahí Pero no es un pato de estos De mierda Vale, pues ahora mismo Nos queda una gema morada Bueno, no tiene por qué ser una gema morada realmente No Ahora mismo nos quedan cinco Nos quedan cinco Que bien puede ser una gema dorada Una gema morada Perdón O pueden ser Dos verdes y una roja ¿Sabes? Es que realmente puede ser cualquier cosa Pueden ser cinco rojas también Realmente hay bastantes posibilidades Y no sé cuál es la correcta No lo sé No lo sé No lo sé Se fue a meterme por aquí abajo Tío Sé que estaba ya ahí arriba Podría haber seguido por ahí mirando Por aquí abajo, tío No, por aquí abajo no hay nada Lo hemos cogido todo Vamos a seguir el nivel normal Vamos a seguir el nivel normal Vale, el nivel normal es mirar por aquí Que no nos hayamos dejado nada Por ahí escondido No parece En esta altura inferior Tampoco hay nada Por este lado No hay nada tampoco Por ahí tampoco Aquí estaba el huevo Y había gemas Pero no hay más Bien, pues supongo que tendremos que Continuar el nivel Y seguir mirando Y en algún sitio estará Estoy mirando Estoy mirando, ¿vale? ¡Eh! Ahí ha brillado algo Mira dónde está Bueno, mira dónde está Es que tampoco Tampoco sé de cuánto es eso Tampoco sé de cuánto es eso Y tampoco tengo claro Dónde está eso Que eso es más peligroso aún No tengo claro dónde es eso No tengo claro dónde es eso No, no, no Es que para nada ¿Dónde es eso? ¿Eso es por aquí? Eso es por aquí Eso es por aquí Es una de cinco Y con esto Sí que sí Podemos dar por finalizado este nivel ¿Vale? Capiteles de las nubes Vamos a viajar a la primavera soleada No voy a terminar aquí el vídeo Porque igual ahora Hay otra animación de la hechicera Como la de antes No lo sé Que por cierto La de antes nos ha pillado avanzando Y realmente Nosotros no hemos avanzado nada De momento solo hemos hecho los tres niveles estos de aquí La aventura continúa Y la aventura continúa con alguna animación Con algo especial Si no lo dejamos Bueno Pues la aventura continúa Y continuará por siempre Vale, ya está No hay nada Así que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Y antes de irnos Antes de irnos Quiero echarle un ojo a algo Quiero ver algo ¿Vale? Ya el vídeo va a durar muchísimo tiempo Así que me da igual que dure Un minuto más ¿Sabes? Quiero ir a mirar Porque ya vimos el globo ese ¿No? El globo ese que nos llevaba A los segundos niveles Veis que por aquí Este de 10 huevos ya los tenemos 14 huevos también Y tenemos 20 huevos Creo que se va a abrir incluso a nivel de aquí Pero antes de eso Me gustaría venir aquí Y vamos a ver Como aquí tenemos a esta gente Colocada del globo ¿Vale? Que son Eso es lo que decía Cada uno Va a venir una persona De cada uno de los 5 mundos ¿Vale? Y con esto Nos iremos Al siguiente mundo A la siguiente tierra ¿Vale? Y es lo que quería enseñaros Sin más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!